¡Hola a todos! Espero que estén muy bien. Gracias por estar el día de hoy aquí. Estoy un poco asustada, pero vamos bien. Antes de empezar voy a ponerme a mí misma unas cuantas reglas. Las reglas son que solamente puedo salir a la cocina dos veces por café porque lo necesito. No puedo vivir sin café. Puedo salir al baño las veces que quiera. Literalmente el baño es la puerta de juntos. Solamente voy a ir al baño. Y es por eso que puse mi cama y mi comida para sobrevivir hasta mañana. Voy a ser honesta con ustedes. Ahorita son las 3.15. Esto quiere decir que mañana tengo que estar terminando de grabar a las 3.15. Voy a estar pintando. Sí, eso voy a pintar. La verdad me emociona bastante, pero tengo miedo a no terminar porque literalmente mañana vienen por ellas. Entonces me tengo que apurar ya lo más que pueda. No sé bien cómo empezar, pero creo que simplemente tengo que aprovechar mis 24 horas para terminar eso y vivir acá. Trataré de no dormir. Trataré de dormir muy poco. No confíen en mí porque probablemente duerma mucho, pero al menos ya tengo mi camita. Así que empecemos las 24 horas juntos. Lo que tengo que pintar es esto. El plan es juntar las cuatro mamparas. Y pospintar. Tengo una emoción y miedo muy cañona, pero es más emoción. Voy a empezar con estos dos. Este va a ser el de los lápices, así que a empezar. Amigos, creo que no he adelantado nada. Solo he hecho los cuatro colores. Es un plumón, un pincel, otro plumón y un lápiz. Pero estoy entrando en hambre. Entonces ya traje aquí mi comida para no tener que salir. Entonces voy a comer y voy a continuar porque a las 5 tengo una clase en mixer. Entonces vamos a comer primero. Literalmente me hice mi lunch. Me preparé atún con espinaca y jitomate. Y en este topper hay un pan. Oigan, no me podía comer el atún solito. No tengo tenedor. Se vale salir. Ay, no. Voy a ver cómo me como esto. Es que tengo una cuchara del cereal, pero no voy a ocupar la cuchara que al rato voy a cenar cereal para el atún. No, sí voy a usar la cuchara porque está cañón. No, sí voy a usar la cuchara, sorry. Voy a tratar lo menos posible de que se manche. ¿Alguna vez han comido atún con cuchara? Me quedó bien, ¿eh? Unos momentos después. Ahora sí, a pintar. Nunca huele en la pintura, ¿ok? Centangler, parece que se va a caer el cielo. En serio, parece eso. ¡Olé! ¿Qué tal mi cama? Ya la estrenaron mis perros. ¡Qué horror! Estoy transmitiendo el mixer porque, como saben, doy dos en vivos al mes. Digo, al mes. ¡Al día! ¿Qué digo? Al día. Y aquí están todos los entanglers que se unen a mí en vivo y que son súper lindos. Y que no se pierden ni una de mis clases, son lo máximo. Pues bueno, me voy a despedir de mis queridísimos entanglers de mixer y seguiremos con estas 24. ¡Salió el sol! ¡Qué emoción! Les juro que estaba horrible el día. Una hora después. Ahorita va así la cosa, pero tengo que mover las, las, estas cosas. Entonces vamos a pintar a Taylor y a poner eso en orden. Así que... Hola, me estoy reportando con ustedes y les tengo una confesión. Desde la mañana dije que tengo que estar prevenida, comida, cama, cobijas, almohadas, pijama. Pero la pijama que me traje ya no se me antojó ponerla. Y fallé. No había salido, pero salí a cambiarme la pijama. Bueno, más bien a ponerme una pijama. Es que ya son las 8 y pues ya estaba un poco incómoda. Pero bueno, ese no va a ser más problema. ¡Eh! También les quiero contar que me acaban de avisar que todo esto va a ser entregado el miércoles. Se cambió de día. Lo iban a pasar a recoger mañana, pero lo van a cambiar para el miércoles. Aún así, yo estas 24 horas voy a seguir pintando. Ya llevo... Empezamos que a grabar a las, como a las 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya llevo 6 horas. 6 horas apenas. Así que hay que seguir pintando. Ya son las 12. Y me acaba de dar hambre. Entonces solo les quería hacer saber, sentanglers, que ya voy a comer mi cereal. Comeré mi cereal y ahorita los veo. Miren, sentanglers, esto es lo que llevo. Creo que llevo absolutamente nada. Y creo que voy a dormir un rato. Ya es la 1, entonces les voy a demostrar que es la 1. Pérenme. Bueno, 12.47. Pero ya me quiero dormir para despertarme como a las 4 o a las 5. Dormiré abrazada de mis queridísimas perras. Fui al baño solamente a lavarme los dientes y a medio desmaquillarme. Pero ya. Ay, no saben cómo me duele mi espaldita. Nos vemos mañana. Adiós, sentanglers. Adiós, sentanglers. Adiós. Adiós, sentanglers. Hola. Ya se hizo de día. Oh. Uh. Ay, aunque parezca que llevo muy poco, les juro que he super tardado. O sea, sí es tardado. Entonces, pues, le estoy echando ganas, pero les quería decir que ayer no ocupé mis oportunidades... Hola, negra. ¿Quieres tu peluche? Corre. ayer no ocupé mis oportunidades para irme a hacer café entonces hoy voy a aprovecharlas pero la verdad aparte de hacerme un café voy a hacerme un jugo y la verdad aunque esté en mi casa y tenga aquí la cocina y el baño y lo que sea que sea tan fácil si me está costando porque o sea para empezar está complicado pintar tanto ya saben y en segunda cuando me despierto siempre tengo así como mi rutina espiritual me despierto me estiro abro la puerta de mi casa camino con mis perras para que vayan a hacer pipí y así regreso me tomo mi medicina recojo mi casa, siempre recojo mi casa cuando me despierto no sé por qué después lo que hago es pues bañarme y ya después desayuno me hago mi jugo verde entonces como que no poder hacer eso y estar viviendo en este acuerdito muy, muy así ahorita son las 7 entonces yo creo que si acabamos en tanglers venga ay disculpen por cierto mi cara no me he lavado mi cara no me he lavado solo he ido al baño a hacer pipí como les he dicho y cada vez que voy a hacer pipí me lavo las manos solamente que pues ya me volví a ensuciar ¿verdad? listo por si tienen la duda mi jugo tiene zanahoria, pepino, espinaca, apio y manzana me la voy a terminar y regresaremos y 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 Hola amigos, son 10.36 y seguimos igual Me gruña la panza, tengo frío, el rímel lo tengo todo corrido No sé qué hacer, porque me acabo de dar cuenta que voy a necesitar unos plumones Y esos plumones ya me los he acabado, o sea no tengo esos plumones Entonces vamos a hacer una llamada técnica a mi hermano para que nos salve ¿No te has despertado? Ok, ¿me marcas cuando te despiertes? Gracias, bye Esos son placeres de la vida, que sean 10.37 y seguir dormido Pero, ¿por el otro lado? No, 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 si cabes por ahí Es que por el otro está el burro Hola Hola Saluda a la cámara Saluda a la cámara ¿Quién es, negra? ¿Quién es? ¿Quién es? Ay, ay, ay No, le digo a negra para que no te dé Gracias ¡Gracias! Tengo visitas Me tengo que peinar mi fleco Sentan, ya no puedo más Ya no quiero Lo único que quiero es un baño En serio, me siento así toda cochina Asquerosa He estado en el piso arrastrándome Ya Ya Mi espalda ¡Uh, tronó! Ah, mi espalda me mata Pero ya, solo me quedan 3 horas Para dormir Hola Hola ¡Uhú! Estos son los primeros que voy a usar ¡Tarán! Gracias, Gordo No Ahora vamos a platicar cosas secretas No, no es cierto No vamos a platicar nada secreto No, no es cierto ustedes ahorita podrán decir Dani ¿por qué no estás haciendo la regla? pero sentanglers no hay tiempo para reglas me quedan 3 horas nada más ya por fin se acabó esto por fin ya puedo ser una mujer normal ya voy a bañar, voy a comer decente en serio, en serio, fue toda una misión y la verdad es que este reto me ayudó a darme cuenta de que me distraigo muchas veces y puedo terminar más rápido si no me distraigo y si trabajo bajo presión no quiere decir que tenga que hacer las cosas a última hora pero sí trabajar lo más rápido que pueda y pues no está terminado todavía porque le faltan muchas cosas pero yo les voy a enseñar en cuanto lo cabe es que ya terminaron las 24 horas y ya ya necesito bañarme, en serio es lo que más, así como que me tiene asientos terminaron las 24 horas y ya soy libre ok, son las 4 en punto, literalmente ya me voy pero los dejo con cómo quedó este cuadro ya al final y gracias, 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 gracias por ver este video los amo con todo mi corazón y nos vemos en el próximo bye una deuda con la sociedad más tarde y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo